Saludos compañeros, buenos días, feliz de poder compartir con ustedes en la mañanita de hoy. Seguro que sí, un abrazo. Estamos listos para la enseñanza de hoy, Cristi. Claro que sí. Bueno muchachos, yo no sé si ustedes se acuerdan de una canción, yo la escuchaba desde pequeñita, que decía, voy a cantar un pedacito, perdónenme verdad que yo no soy cantante, pero me gustaba mucho que decía, Paz, paz, cuán dulce paz, ¿se acuerdan? Es aquella que el Padre me da. Yo te ruego que inundes por siempre todo mi ser en tus ondas de amor celestial. ¿Se acuerdan? Sí, sí, un clásico. Canta bien también. Canta lindo, Cristi también. Canta lindo también, sí. Sabes que mientras pensaba en esa canción y los otros días la cantaba en mi tiempo devocional, decía, Señor, cuánto necesitamos tu paz. Hoy yo quiero compartir con nuestra audiencia cuatro elementos que son indispensables para que tú y yo sintamos esa dulce paz del Señor, primeramente en nuestra mente, en nuestras familias, en los ambientes laborales, en los ambientes ministeriales, con amigos, que tú puedas experimentar esa dulce paz. Vamos a ir a la primera cosa que nosotros tenemos que entender. Y quiero referirme a la oración del Padre Nuestro. Yo quiero que por algún momento nosotros nos traslademos a ese tiempo. Miren, los discípulos tenían que haber escuchado miles de oraciones, miles. Quizás al igual que usted y yo, crecieron escuchando a una abuelita orar, a un papá orar, a un tío orar, ¿verdad? Ellos habían escuchado oraciones toda su vida. Sin embargo, cuando conocieron a Jesús, le dijeron, enséñame tú cómo orar. Algo ellos percibieron diferente en esa oración que dijeron, no, enséñame tú. Y fíjate que cuando Jesús lo enseña, comienza enseñándoles la oración del Padre Nuestro y le dicen, Padre Nuestro, así ustedes van a orar. Y me encanta que haya comenzado con Padre Nuestro, Juan, porque es la primera vez que alguien propone tratar a Dios como un papá. Estos religiosos no trataban a Dios como Padre. Estos religiosos trataban a Dios como un Dios lejano de autoridad, parte de la religiosidad. Pero de momento llega Jesús haciendo milagros, sanando enfermos, levantando muertos y nos dice, es que la forma en la que tú tienes que orar y referirte a Dios es como un papá. Y yo quiero que por un momento pensemos en esto. Si tú quieres ser saturado por la paz, por la dulce paz de Dios, lo primero que tú tienes que hacer es acercarte a Él como un papá. Fíjate que cuando hablamos de la figura del Padre, la figura del Padre habla de intimidad. Cuando nosotros hablamos de la figura de un papá, hablamos de cercanía, ese que te conoce. Ustedes todos son papás, ¿verdad? Que ustedes conocen al dedillo a sus hijos, no les tienen que hablar, no les tienen que decir, papi, me siento mal, me siento triste, me siento... Ustedes ven ese nene, ustedes saben cuáles son las fortalezas, las debilidades de la pata que cojean, porque ustedes son papá. ¿Es cierto o es falso? Total y absolutamente cierto. Ellos saben que tú los conoces bien y se acercan con esa confianza. No le están hablando al jefe, no le están hablando, están hablando con papá. Pero me encanta porque una relación sana de padre es cercana, pero también es una relación de respeto. Y esto me gusta porque Jesús no dijo, Cristi, cuando tú vayas a orar, ora así, amigo mío que estás en el cielo. No, 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 espérate. La intimidad de padre y el respeto de padre. Hay una honra. Por eso él prosigue diciendo y bendiciendo su nombre. Y es importante que para que nosotros experimentemos la paz de Dios, entremos en cercanía, pero también reconozcamos la autoridad. Nosotros estamos ante el Dios que hizo los cielos, hizo la tierra. Este Dios tiene la capacidad para darte, la capacidad para cuidarte, la capacidad para protegerte. Dios tiene la capacidad en medio de tu problema financiero. Dios tiene la capacidad en medio de esta situación de justicia que necesitas. Dios tiene la capacidad para devolverte la salud mental. Tú estás ante el Padre, ante el Dios que tiene toda autoridad, ante Adonai, ante el Dios que tiene todo poder. Para tú recibir la dulce paz de Dios, tú y yo tenemos que entender ante ese Dios que estamos. Lo segundo que quiero destacar, justamente de la oración del Padre nuestro y que nos hace llegar a esa paz de Dios, es cuando dice, compañeros, danos hoy el pan nuestro de cada día. Fíjese en la oración que nos dice Dios que debemos hacer. Quiero Juan Carlos, quiero Fernan, quiero Moraima, quiero que te enfoques en pedirme por él hoy. No me hables del pan de mañana. Y esto es totalmente cónsono con el resto de las escrituras. La Biblia dice en Mateo 6, 34, no te preocupes por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Y fíjate que Dios habla de el pan. El pan no se refiere solo a la comida. El pan hace referencia a toda necesidad. Entonces Dios me está diciendo, tú cuando me ores, tú vas a orarme por hoy y vas a orarme por la necesidad que tienes hoy. No quiero que te me enfoques en el mañana. Mire, yo no sé, pero si algo trae ansiedad a nuestra vida es enfocarnos en el mañana. Dios mío, mi hijo, te servirá con lo mala que está la cosa, con lo malo que está el mundo. Y tú preocupado y torturado por lo que no ha llegado. Y esto que yo siento, ¿y cuál será el diagnóstico? Y en la empresa están haciendo recortes y yo me iré a pique. Entonces vivimos afanados y ansiosos por el mañana. Jesús te dijo, es necesario enseñarte a orar porque tú no me estás orando bien. Quiero que aprendas a enfocarte en el hoy. Y quiero que me pidas por las necesidades de hoy. Y quiero que lo hagas sabiendo que yo entiendo todas las necesidades que tú tienes hoy, pero quiero que me las hables. Y quiero que entiendas que yo estoy contigo hoy y estaré contigo mañana y estaré contigo siempre hasta que yo te venga a buscar. Esa es la promesa de Jesús. Así que tienes que saber que el Dios que te suple hoy también estará contigo mañana. Así que mañana tú vas a pedir por hoy y mañana es hoy y pasado mañana vas a pedir por hoy y él estará allí como está contigo hoy. Pídeme que te supla hoy, el día de hoy. Mira, yo no sé hace cuánto, ayer yo estaba meditando, estaba leyendo un libro, compañeros, y la autora decía, ¿hace cuánto tú no te bebes un cafecito tranquilo? ¿Hace cuánto tú no te sientas a comer tranquilo? En vez de estar una mano en la computadora y la otra mano comiendo. Y mira, hay una realidad, ¿verdad? Todos nosotros tenemos situaciones distintas. Pero, por ejemplo, una mamá que está con un bebé pequeño quizás no tiene todo el tiempo del mundo, pero mientras lactas tú puedes orar en lugar de estar haciendo otra cosa. O sea, busca los espacios, busca los espacios dentro de las responsabilidades que tienes. Estás en el carro, mira, en lugar de estar haciendo otra llamada telefónica, simplemente habla con Dios y mira la naturaleza que te rodea. Encontrar la dulce paz de Dios es algo en lo que nos tenemos que situar en el aquí y en el ahora para poder hacerlo. Lo tercero que quiero compartirte es Jeremías, capítulo 29, verso 13, nos invita. Así que queremos experimentar la paz de Dios. Jeremías 29, 13 dice, cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen, de todo corazón. Todos nosotros anhelamos una mente llena de paz. Y yo quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo para buscar a Dios de todo corazón? Te traía el ejemplo de que oro antes de comenzar el trabajo. Yo quiero invitarte a hacer algo, mira, llega la noche, allí está tu familia en diferentes áreas de la casa, llámalos, vengan acá, oremos juntos. Tu esposo te llama de camino del trabajo, tienes una distancia larga hasta la casa, oren juntos mientras llegan. Como les dije, estás en el trabajo, ora. Estás con algún compañero, dile en el almuerzo, déjame un ratito orar contigo. Tenemos que ser intencionales en buscar a Dios de todo corazón. La palabra dice que donde dos o más se reúnen en su nombre, allí Dios está. Y yo quisiera invitarte, estimularte a buscar estos espacios donde puedes orar con alguien, donde puedes pedirle al Señor que sus faldas cubran el templo, donde la paz de Dios cubra. Mira, quizás tú estás orando solito y tú estás llenándote de paz, pero tus hijos, tus padres, tus compañeros de trabajo también necesitan paz. Y hay que crear esos espacios donde busquemos a Dios de todo corazón. ¿Qué les parece estos tres puntos, compañeros, antes de ir al cuarto? Me parecen extraordinarios. Yo creo que cuando anhelamos la paz, el primero, empezar a reconocer al Padre y empezar a tener confianza. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad. Y cuando hablaste en el segundo punto de la provisión, yo creo que si hay algo que todavía, en un mundo de inflación, en un mundo de crisis, en un mundo donde la gente no tiene seguridad de empleo y tantas cosas, el poder como creyente tener esa confianza de que la necesidad de todos los días, Dios la va a suplir, me parece que comienza a ser algo que revolucione la vida de cualquiera que al mismo tiempo, de manera paralela, quiera tener paz, porque el mundo nos quiere vender un concepto de paz cuando tenemos un empleo, unos ingresos particulares y cuando las cosas básicas las tenemos. O sea, la parte humana de tenerlas, no la parte espiritual de saber que Dios no las suple, que es lo que tú estás trayendo. Pero es opción mía como cristiano, si me descuido y me afano, voy a pensar como el mundo, independientemente de que ya acepté a Cristo y le sirvo a Cristo. O sea, se me va a deslizar el pensamiento hacia allá y voy a perder la paz. Pero si sigo confiando en ese Dios todopoderoso de que va a suplir cada una de mis necesidades, me voy a mantener en paz. Que eso va a garantizar también hasta humanamente hablando, físicamente hablando, mi salud física y emocional. O sea, es revolucionario. Es que la palabra es eso, revolucionaria siempre, ¿no? Así que, no sé, Cristi, me parece que esta mañana con muchas cositas que han pasado en lo que va del programa, Daniela Droz compartió unas cosas bien lindas también, van en la dirección de nosotros verdaderamente estar completos y sanos en él, totalmente confiados en él, porque de lo contrario, ¿verdad? Se nos va la vida. Así es. Y a mí me encanta esto de un día a la vez. De hecho, los psicólogos se lo copiaron a Dios. Y qué bueno vivir un día a la vez. Hay algo que, mientras estás hablando, antes de ir al otro punto, me gustaría traer. Y es el hecho de eso que estás trayendo es cómo funciona nuestro cerebro. Nosotros, la tecnología, y eso es una verdad, crea un exceso de estímulos a nivel cerebral. Y eso hace que la mente esté acelerada. Por eso, yo quiero invitarte a volver a los libros. El leer libros, el enfocarte en leer libros, hace que tu mente se centre en una sola cosa. En lugar de estar como que abierto a muchos estímulos sensoriales a la vez y a muchas noticias a la vez y a muchas cosas, mientras estás leyendo algo, sale otra cosa, salen notificaciones. Eso ayuda mucho a la paz mental. Y es importante que estas cosas también nosotros las tengamos en cuenta. Y por eso, si vas a hacer tu tiempo devocional con la Biblia, usa el libro de la Biblia. No uses el celular, que muchas veces siguen entrando otras notificaciones. El cuarto punto que quiero compartir contigo para experimentar esa dulce paz de Dios, se trata de las relaciones. Y quiero que me escuchen bien esto que les voy a explicar. Miren, a veces nosotros nos enfocamos en arreglar nuestras relaciones. Ay, vamos a ir a terapia de pareja o vamos a ir a terapia de familia. Vamos a, vamos a, esto se tiene que arreglar, esta relación laboral. Pero la realidad es que nuestra paz mental es la que impacta nuestras relaciones. Es decir, nuestras relaciones van a tener paz o van a ser pacíficas en la medida que los integrantes de esa relación tengan paz. Si yo no tengo paz mental, yo no puedo crear relaciones de paz. Por eso yo quiero invitarte a que si tú notas, haz ese ejercicio humilde y maduro. Si tú notas que hoy tuviste problemas con tu mamá, mañana tuviste problemas con un compañero de trabajo, la semana que viene con alguien en el ministerio, la otra semana es momento de parar. Porque cuando mis relaciones no tienen paz es porque yo no tengo paz. Y es importante que nosotros hagamos este ejercicio, mire, y seamos intencionales. Yo soy proterapia. Yo creo en la bendición de poder tener alguien profesional con quien hablar. Usted tiene que ver su salud mental como ve el azúcar o como ve la presión. La presión le sube, usted va al cardiólogo y usted se toma el medicamento si se lo tiene que tomar. El azúcar se le descontrola, usted va al endocrinólogo y hace el tratamiento que tiene que hacer. La paz mental le está perdiendo. Usted va al psiquiatra, usted va al psicólogo y hace el tratamiento que tenga que hacer. Nuestras relaciones van a tener paz en la medida en que yo tenga paz. Por otro lado, si hay una relación que usted tiene paz, pero no está en paz porque quizás la otra persona no tiene paz, yo le voy a pedir que usted baje sus expectativas. Esto es importante. Muchas veces nosotros estamos esperando, es que él es mi papá, ella es mi mamá, se supone que me trate así, o ella es mi hermana, o él es mi pastor, o él es el jefe, él es la persona de autoridad. Se supone que, mire, téngale compasión a la gente. Hay veces que la gente no está en su mejor momento. Que emocionalmente no están en su mejor momento, que mentalmente no están en su mejor momento, o hasta espiritualmente. Entonces, no tengas expectativas de la relación, porque las relaciones son una extensión de nuestra dulce paz o de nuestra ansiedad. Así que, tomemos esto que Dios nos está dando hoy, y anhelo en el Señor que todos podamos disfrutar puntualmente con todo lo que hemos compartido hoy de la dulce paz del Señor. Tremendo. Yo creo que en este mundo donde, no sé, la gente deposita su confianza en cosas fuera de Dios, ¿verdad? Y es lo que vemos. Y enfatizo otra vez que no podemos pensar eso de la gente que no está en Cristo solamente, de la gente que no ha venido al Señor. Señor, enfatizo que si nosotros, luego de convertidos y de haberle servido al Señor y estando sirviéndole al Señor, nos descuidamos y no seguimos esta serie de pasos, vamos a perder la paz. Entonces, nos vamos a desesperar. Y está permitido que en la vida, ¿verdad?, de lo cotidiano, en algún momento como cristianos, nos sintamos tristes, nos sintamos deprimidos, nos sintamos como que hemos perdido dirección. Pero esas son las cosas que, de manera a excepción, nos caracterizan en la vida cristiana. A todos nos pasa. Todos hemos pasado por ahí. Pero no puede convertirse en el patrón de mi vida cristiana, donde yo no confío, donde yo quité la base de Dios, entonces dependo de tener seguridad de empleo, dependo de mirar la alacena y cuánto suplido en la alacena tengo para sentirme tranquilo, confiado, porque entonces trastoque todos los valores fundamentales de lo que es vivir en paz en este planeta. Y yo creo que el evangelio que se nos ha sido revelado y la Biblia nos provee para que tengamos paz en todo momento, para que estemos confiados en todo momento y que pase H o pase R, se caiga la bolsa de valores, el precio del petróleo se llevó a 150 el barril y eso va a incidir en los costos de todas las cosas. Nuestra confianza tiene que seguir siendo Él. Si te capte bien, Cristi, yo creo que por ahí fue que Dios me habló esta mañana. ¡Qué tremendo! Y sabes que mientras estás hablando, pienso que hay veces que podemos perder la paz, dulce paz de Dios, si estás viviendo una vida lejos de Él. Si es así, hoy es un buen día para volver a tu papá, porque Él quiere llenarte de su paz. La Biblia dice que Él vino a traer vida abundante. Si así no fuera, no hubiera dado a su hijo. Así que en esta mañana Dios quiere llenarte de paz. Cualquier pensamiento que venga en contra de tu vida, de atentar contra tu vida, cualquier pensamiento que venga a tu vida de desesperanza, de esto no puede ser. Dios te está diciendo y te está llamando hoy. Tú eres mío. Yo quiero que regreses al seno de tu padre, donde Él te va a rodear, donde Él te cuida, donde Él te alimenta, donde Él te protege, porque Él es tu padre. Eso es lo que Él es capaz de hacer. Así que vuelve a Él, vuelve a su presencia, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es una vida mejor. Cristi Bueller, qué bueno, qué bonita palabra. ¿Y cómo la gente puede encontrar más contenido y palabras como esta? En mi canal de YouTube está todo el contenido que hacemos, tanto en Nueva Vida como otros contenidos que hacemos, totalmente gratuito. Puedes ir a mi canal, Cristi Bueller. Bueller se escribe con U-M-U-L-L-E-R. También en las redes como Facebook o Instagram, también colocamos varias cositas allí en la semana. Si tú quieres estar bien conectadito conmigo, puedes ir a christimuller.com y suscribirte en nuestro boletín para que te llegue directamente a tu correo todos los eventos gratuitos que nosotros hacemos. Les envío un abrazo y anhelo que la paz, dulce paz de Dios, corone nuestra mente en el día de hoy. ¡Gracias!